Ahora vamos con todos los conceptos musicales para ver qué es lo que pasa en este escenario de Quiero Cantar. Vamos para allá. Gracias, gracias, mi querida Aneta. Ahora sí, vamos a ver las calificaciones del jurado. Vamos a ver la gráfica. Estamos a punto. Una semana de la gran final. 35 puntos para Gabo Cuevas. Sandra Montoya, 29. Agus Fernández, 36 puntos. También Cristal Silo, 36 puntos. Bien. Y ahora gracias al jurado por estar con nosotros. Jorge Romano, Patricio Borgetti, Maestra Rocío Vangelis y Horacio Villalobos. Buenísimo. Gracias. Muy bien. Antes de conocer las calificaciones del público, les recordamos que mañana tenemos dueto de Gabo y de Sandra. Aquí están. Bien. Prepárense, échenle muchas demás en sus ensayos. Y tenemos el gráfico con las calificaciones del público. Venga, ahí está. Ahí está. Gabo Cuevas, 9 del público, 44 total. Sandra Montoya, 6 del público, 35 puntos. Agus llegó a 45 con un 9 del público. Y Cristal Silva, 9 del público, 45 puntos. Los amo. Gracias. Ándele. Ahí están las calificaciones. Ustedes son los más importantes. Ya lo saben. Gracias por hacernos tendencia nacional. Así es. Gracias. 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 Gracias.